Anoche aproximadamente ha habido 45 muertos, hasta las 12 y media de la noche que reportaron. ¿Aquí en el rebalete? Nada más. Imagínense los turnos mañana, tarde y noche. Se han aproximado de 100 por día deben estar muriendo acá. Indigna, porque nosotros nos sacamos la miércoles y ellos qué. Yo me he contagiado y sigo acá parada. ¿Qué siente al enterarse que otros se han vacunado y usted no ha licenciado? Impotencia, dolor. Ver que la gente llega, se muere y nosotros paradas con todo el caparazo encima que nos morimos de calor, hambre. Y es justo que la gente que no merece se vacune, es justo. A ver, pónganse en todo mi lugar. Estoy un año en la pandemia, un mes de vacaciones que me he tenido que ir por estrés. Pero es injusto que la gente y la prensa digan que es salud, que somos cuarto nivel a nivel de Sudamérica. No tomen en cuenta. Tengo un familiar en Guaraz, mi prima, que es enfermera. Ya se vacunó, imagínate, en Guaraz. Y acá. Licenciada Omaira Medina Berón.